Hola, 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 vamos, ahorita acabamos de salir de la casa embrujada, pero yo tengo reclamos, cuando yo venía, cuando iba en el recorrido, vean lo que hicieron en el recorrido, supuestamente es un acuerdo sexual, así que hubiera la policía, la policía, la policía, como les dijimos, estamos organizando una OEA, les dije anteriormente, esto lo verán en la documentación, esto da mal aspecto, da mal aspecto a esas cosas, es que las niñas los me agarraron y yo no sé, o sea, yo sentí que me estaban zafando el pantalón y me estaban tocando, a mi mierda la espalda, yo era así, era así, yo era uñado, yo no tengo quejas, lo único, es que cuando ya me subieron el pantalón, me pusieron mal, lo único, eso no tengo quejas, o sea, se hace acoso, pero me gustó, porque no soy ahorita, supuestamente las que están no saben si son hombres, si, no sabemos si son hombres, si, no sabemos si son hombres, porque son señorita, me imagino, las que estuvieron acá, en el centro escolar, la notaria exista, son señorita, así que no digo nada, que me gustó así, bueno, yo, yo, como les dije, me he dado caja, quejas, porque, o sea, no lo que no me subieron, yo, 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 yo me quedo una mamada y usted que opina las niñas las niñas que más a voz del pueblo a voz del pueblo bueno como elegimos haremos una OEA un representante de cada país de cada institución de la escuela nos murieron bueno aquí terminamos pues bien y y